Estoy grabando mientras bajamos a Miguelete. ¡Tra, tra, tra! ¡Ahora te saco un cuerpo! ¡Ja, ja, ja! Yo veo una de caernos, eh, lo veo bien. ¡Va, Lidia, toma falta! ¡Cáete! ¡Si los huevos quedan aquí, no para! ¡Madre mía, Dios del amor hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pájalo! ¡Nos vamos a matar, tío! ¡Jonathan! ¡No te metas pa' londo! ¡Jonathan! ¡Jonathanita! ¡Uh! ¡Que tú no... ¡Qué peste! ¡Que tú no sabes nada! ¡Vente con el yaño! ¡Vente con la mamá! ¡Que tú no sabes de nada! ¡Coge tu boca! ¡Te no te vayas más! ¡Jonathan! ¡Que tú no sabes de nada! ¡Vamos con mucha precaución, tío! ¡Vamos, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Que está más ancho! ¡Mira como que así! ¡Tra, tra, tra! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, aroba con una mano! ¡Ven a hacerlo! ¡Aroba! ¡Sara, Sara, como en mi casa! ¡Uy! ¡Aroba con la otra mano! ¡Aroba con las patitas! ¡Aroba sin las manitas! ¡Jajaja! ¡Tienes que escribirme en el pelotón! ¡Sara, como en mi casa! ¡Sara! ¡Como en mi casa! ¡Sí, sáltalos todos, Teta! ¡Toma falsas! ¡Eh, pues molaría que aquí! ¡Toma falsas! ¡Uuu! ¡Sí! ¡Te que llevan las manos, tío! ¡Toma falsas! ¡Toma falsas! ¡A tirar a Lidia! ¡Corre, Sara! ¡Sara! ¡Sara, te vas a caer más piso con la chaqueta! ¡Escaloni! ¡Tío! ¡Qué tonta! ¡Claro! ¡Trabajando todos los escalones! ¡Como te caigas! ¡Escaloni no! ¡Si me caigo yo, gesto! ¡Eh! ¡Me queda poco vídeo, eh! ¡No, no, 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 no! Bueno, dicen que la... Que la... ...pada siempre se hace más corta. ¡Sí, una polla! El paso que vamos... Hemos subido más rápido lo que me estamos bajando. ¡Qué tonto! ¡Joder, pues! Que sí, que ahora llevamos más precaución que abajo. ¡Sí! Antes, si nos caíamos, nos quedábamos en el sitio. ¡Morcho, morcho! ¡Ah! ¡Tú quieres! ¡No, es que directamente no nos caíamos. Cada 10 escalones nos sentábamos. ¡Qué! ¡Marcha! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Pos vamos a ver más de las marcas! ¡Eh! ¡Yo lo veo esta tarde! ¡Yo no quiero ir a ver! ¡Usted! ¡Yo! ¡Eh! ¡Eh! Invitamos a Joni! ¿Yoni? ¡A Jonatan! ¡Jonathan! ¡Y a Cristina! A Cristina ya se lo ha dicho. Dice que no sabe si puede. ¡Vamos a pasar de profeta! Mira, un boquete y Lidia mirando eso. ¡Cachuchuchuchu! Para respirar, tío. Si no, nos morimos aquí. Vale. Es respirar. Eso es para la metralla. Mira, yo sin manos. Estas estaleas me van a matar. Manobro con su patinete. ¿Te imaginas? ¡Dia está! ¡Uh! Sí, se mata. ¿Qué dices? ¡Jatia, que está!